Desde la ciudad, donde hay más actores en las banquetas que grandes atletas, Hollywood California, llega para todos, noches, con Platanito. Y hoy estarán con nosotros el elenco de retos famosos, Christophe, Armando Hernández y Reinaldo Rosano, el papirín. Además, la actriz Carla Feniche y de T-Wall, el actor Cody St. Hugh. Y en la música llega el ritmo de Javier Rosas. Y ya llegó el plátano que te agota, pero a carcajadas, Platanito Show. Gracias, público hermoso. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que con este aplauso soy el payaso más feliz de todo el mundo. Gracias, público, de verdad. Villalpando, qué bueno que te veo. Fíjate que aquí en mi teléfono tengo una aplicación que se llama Tinder, que es para encontrar pareja. ¡Ay, güey! ¿Sí? Es más, vamos a buscar con Tinder cuántas chavas guapas hay aquí alrededor. A ver. A ver. Órale. Fíjate, en cinco millas, ninguna, pura perra. Y también hay una aplicación buenísima. Esta es bien divertida. ¿Cuál? Porque esta aplicación engorda a la gente. ¿Cuál es? Se llama Fatboot. ¿Fatboot? Mira, aquí está. Esta aplicación permite agrandar el rostro de las personas. ¿Ah, sí? Sí. Mira, le voy a tomar una foto... Ah, al de rojo de ahí. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasó? No, dice que la cara ya no se le puede hacer más gorda. No, y también tengo una aplicación, está buenísima. Esta resalta tus defectos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, exagera cómo te ve la gente, de verdad. ¿Ah, en serio? Mira, a ver, Villalpando, déjate, toma una foto. A ver, sonríe. Ahí está. A ver. ¿Qué pasó? Mira, checa. ¿Qué? Ay, como que no funcionó. No. Sí, yo te veo igual, Villalpando. ¿Qué? Oigan, pero una aplicación de mis preferidas es la de Rayos X. ¿La de Rayos X? Sí, de verdad. Puedes ver desnuda a la gente. Sí, de verdad. Fíjate ahí. Ahí está. ¿Qué? ¿Ve el de blanco? A ver, la chava de morado que está ahí. ¿Qué pasó? Está bien Arizona. ¿Sí? De hecho, no es chava, es chavo. ¡Órale! ¡Hola! ¡Hola! No, y usted dice, tengo otra aplicación para, para, este es para hacer memes. ¿Para hacer memes? ¿Se acuerdan los famosos memes? ¿Cómo no? Sí, haz de cuenta, tú tomas una fotografía y entonces puedes escribir lo que tú quieras y hacer chistes y mandarlos. Sí, mira, hice un meme para ti, Villalpano. Ah, para mí. Véanlo. A veces quisiera que Platanito me respetara y no se metiera con mi esposa y hermanas. Sí. Pero luego me acuerdo que soy un pendejo y se me pasa. Pero la mejor aplicación es la risa porque ya comienza, Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Veo que empiezo a entender, despacio, despacio, que nos deseábamos desde antes de nacer con amor. ¡Ay, güey! Amigos, hoy tenemos un programón divertidísimo, Villalpano. Sí, fíjate, viene el elenco de retos famosos. Cristof, Armando Hernández y Reinaldo Rosano, el papirrín. Con ellos vamos a jugar Toques al Carioque. Bueno, también viene de la telenovela Mi Corazón es Tuyo, la guapísima Carla Peniche. Y de Tim Walz viene el joven actor Cody Zagnu. ¡Ay, güey! Con ellos vamos a jugar Te Tiro el Pájaro, que está divertidísimo. Y además en la música Javier Rosas y su artillería pesada. ¡Bien! Pero, ¿qué te parece Villalpano? Primero, pues vamos a ver cómo está de conocimiento nuestro público aquí en Noches con Platanito, en esto que se llama Aciértala o Pelas. Aciértala o Pelas. Y aquí tenemos al afortunado concursante. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Fabricio. Fabricio. Bienvenido, Fabricio. ¿De dónde eres? Los Ángeles. ¡De Los Ángeles, California! ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Hola, Pilar! ¿Cómo estás, Pilar? De pelo. ¡De pelo! ¡Ay, me encanta cómo habla Pilar! ¡Qué bueno! Pero hay un detalle muy pequeñito. ¿Cuál? Las respuestas no las contestas tú, Fabricio. Tendrás que confiar en una de tus mejores amigas que está aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero Pamina! Bienvenida a tu nombre. María. María, bienvenida. María, ¿de dónde se conocen ustedes? Bueno, de aquí. Somos amigos, buenos amigos. Pero no dije, ¿de dónde se conocen ustedes? De aquí. No, pues muy bien. Miguel Pando, ¿cuáles son las categorías de esta noche? Las categorías son... Astrofísica. Tradiciones vikingas. Criptozoología. Políticos portugueses. Obras no tan conocidas de Rachmaninoff. Y tema al azar. ¡Perfecto! Sí, 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 pero una de las reglas también es que las categorías no las eliges tú, sino que las elige Platanito. ¡Ay, qué padre! Así que, ¿qué categoría eliges, Platanito? Híjole, te voy a ir. No sé, criptozoología. Criptozoología. Y dice así. ¿Qué zoologo le dio el título de criptozoología a dicho estudio? Está facilísima. No sé, a ver, ¿quién? ¿Capitán? ¿Capitán? ¡No, lo sentimos mucho! La respuesta correcta era Bernard Chubelman. Ni modo, ¡pelas! ¡Pelas! Por favor, Pilar. Ahí va a aplicar la cera calientita. El público gritando como si estuviera en un Red Bull Dance. ¡Pelos, pelos, pelos! Ahí va la cera. Pilar es especialista en depilar. Depiló a chita. Tranquilo, no duele. La dejó como Mona Lisa. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Otra categoría, Platanito, por favor. Políticos portugueses. Políticos portugueses. Pues muy bien. Y dice así. Nombre del político portugués del llamado rotativismo, hijo del magistrado DJ Vicente. ¿Cómo se llama el político este portugués? ¿Nombre? Juan José. ¡No! Juan José. ¡No! La respuesta correcta era José María Caldeira do Casal Ribeiro. ¡Oh! ¡Casi! ¡Se lo olvidó! Estaba sencilla, pero... ¡Pelas! ¡Pelas! Vamos a ver en dónde le va a aplicar Pilar ahora en el mero centro. El chango rapado. ¡Ay, no duele! ¿No duele? ¿No? Y la va a hacer en contra. ¡Dios mío! Hasta se oyó como si fuera un cierre. ¡Raz! ¿Qué otra categoría escoges, Platanito? ¡Ay! Carne para azar. ¿Carne para azar? ¡Ah, no! Tema, tema al azar. ¡Ah, tema al azar! No puedo leer bien. Bueno, tema al azar. Está bien. Vamos a ver qué nos dice la pantalla. Van a empezar a girar ahí. Aparece. Películas, deportes, deportes, deportes. Cine, deportes. Cine, música, deportes. ¡Ay! ¡Se detuvo en astrofísica la pantalla! ¡Uy, casi! ¡Se detuvo una facilísima! La pregunta es sencilla. Solo tienes que mencionar el nombre del siguiente diagrama. Es un diagrama muy... La pura verdad, esa no me la sé. ¿Esa no te la sabes? No, esa no me la sé. ¿Y las demás qué? La pura verdad. Esa no me la sé, las demás tampoco. ¡Era muy sencillo! Era el diagrama de Fame. ¡Lo sentimos! ¡Pelas! ¡Pelas! Ahí se va a llevar otra ración de pelos. A ver si incluye también el ombligo. No lo sabemos. Sí, cercita del ombligo. Bueno, ombligo hecho. Ahí no duele mucho. Le está haciendo un diseño muy original, muy bonito. ¡Y al revés! ¡Está! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, tenemos tiempo para otra. Una depilada y otra pregunta. Déjame, déjame, déjame ver. ¿El ruido? ¿Qué es eso? Sí, ¿escucharon ese ruido? Efectivamente, quiere decir que ahora es doble reto. ¡Sí! Porque ahora se puede llevar en vez de 100, 200 dólares por la respuesta. Solamente tienes que decir cuántas pelotas de ping pong hay en este frasco. Velo bien, María. Observa. Está fácil. Ya, se llevó sus 200 de una vez. ¿Son tres? Ya, está facilísimo. ¿Tres? ¿Son tres? Bueno, vamos a contarlas a ver si es cierto porque tiene que ser a vista del público. ¡Una! Efectivamente. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aquí tenemos otra! ¡Se quedó una pegada! ¡Se quedó una pegada! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Se quiere decir que es doble depilada! ¡No! ¡No contaste bien! ¡Doble depilada! ¡Se lleva Fabricio! ¡Pilar! ¡Aquí! ¡En los pezones! ¡No! ¡En la vera chichita! Ahí le pone bastantita cera porque se me hace que lo quiere dejar más calvo. ¡En B! ¡Sale una aquí! ¡Que una rama! ¡Tú acá! ¡En B! ¡Tú me dices, Pilar! ¡Ok! ¿Ready? Están pensando en el diseño. Ahí va el primero y el segundo a la vez. ¡Suena! ¡Oh! ¡Ahora sí gritó! ¡Aquí! ¡Qué mala suerte! Pero déjenme decirles algo. Como aquí en Noches con Platanito, nadie se va con las manos vacías. Se han ganado la foto de William Levy y la foto de Luis Miguel. Esas te las puedes poner aquí. ¿Te las puedes poner en el pecho? Sí, cómo no. Mira. Y así tendrás. Y cuando la gente te diga, ¿y eso qué es? Tú le vas a decir, ¿qué? Unos bellos. ¡Unos bellos! Yo creo que se lo merecen. Cien dólares a cada uno de parte de nuestros con Platanito. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, gracias, compadre! Amigos, esto fue Acierta la Pelas. Cierra nosotros, porque agradecemos a mis amigos de Reto Famosos. Cristóbal Armando Armández y Reinaldo Rosano, el papirrín, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida. ¡Ay, güey! ¡Gracias, güey! Cristóbal Armando, Armando Hernández y Reinaldo Rosano, el papirrín. ¡Bien! 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 ¿Cómo te sientes en ese programa? Increíble, la verdad. Está hecho, aparte con estos dos. Imagínate estos dos de capitanes. De dos capitanes. Haciendo locuras. El enano es la cosa más chistosa. Nunca le atina a nada. Siempre hace el ridículo. Ni alcanza nada. No alcanza nada. Oye, Armando, ¿y cómo te sientes como capitán en Retos Famosos? Muy contento, Platanito. La verdad es que te digo, nuevamente otra temporada. Y no ha sido fácil. La verdad es que ser capitán sí te lleva. Y todo, pierdes, güey. Siempre te veo perdón. No, siempre gano, siempre gano. Sí, pero en esta temporada, conmigo va a ganar. Yo creo que por eso me trajeron. Sí, ya era mucho necesario que yo ganara alguna vez. ¿Sabes lo padre de Armando? Es que no le saca nada, ¿no? O sea, lo que le digas, te la vamos a meter. ¡Sí! Yo le meto, yo le meto todo. Y luego, ¿sabes qué? Y lo actúa, ¿no? Y aparte. A Puerta, ¿no? Le echa ganitas, lo cual está... Uno de los mejores actores de México, lo sabe. Oye, ¿y cómo ves al papirrín de Capitan? ¿Papirrín? ¿Está a la altura o no? La verdad es que hace el ridículo. Amigo, no puedo mentir. Amigo, hace el ridículo. Pero eso a la gente le gusta mucho, que seas tan malo, hermano. Yo lo único que quisiera pedir es como el mostrador un poquito más abajo, hermano, porque... Ya se me está marcando por aquí. ¿Quiénes son más aventados, los hombres o las mujeres? Pues está parejo en esta temporada, ¿eh? Se están aventando. La verdad es que los invitados que hemos tenido, ambos se han aventado así, sin... No, las mujeres... Sin bajarse, las mujeres están recias, ¿eh? Se están aventando porque el otro día, una, se aventó a darle un beso. ¡No! 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 O sea, o sea, entonces sí son retos asquerosos y bien manchados, güey. Es que aparte la chica pensaba que le estaban asaltando, ¿no? No. No. ¡No me asalte, joven! Mejor le doy un beso. Oye, pero también he visto que traen animales bien exóticos. No, 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 para el programa, güey. Por eso, para el programa, Rina. Vamos a ver unas imágenes de lo que es la nueva temporada de Retos. Vamos a ver, vamos a recordar. Bienvenidos sean a Retos Famosos. Yo soy Christophe y hoy le vamos a dar duro a los retos. Corta. Móvete para allá. Cuchillo. Oye, yo quisiera que me lo inflaran otra vez. ¡Estrúyelo! ¡Acabado! ¡Acabado! ¡Qué es eso, beso, beso, beso! ¡Vámonos, papirrín! Dígame cómo se ha hecho premio en el programa. Oye, ¿y qué sentiste tu primer beso en un programa de televisión? Es muy bien, se agachó mucho, ¿eh? Es que en este programa apostaron que si el papirrín hacía un punto o dos puntos. Uno, uno. Uno en todo el programa. En todo el programa le daba un beso. Ya se hicieron un punto. ¡Ay, papirrín! Oye, y entonces recuérdame algo, Christophe. El programa es de lunes a jueves. Así es. A las seis de la tarde, cinco centros. A las seis, cinco centros. Nuestro famoso es la nueva temporada. ¡Ay, güey! Oye, ¿y yo Beto se la pasan burlándose ustedes de los invitados? La verdad nada más del papirrín. ¿Me están haciendo burlín? Sí, me están haciendo burlín. No, ¿sabes qué, papi? No te sientas mal y es momento de que te desquites porque, ¿qué creen? ¿Qué? Que vamos a ir a una guerra de burlas. ¡Ay, güey! Vénganse para acá. Tú te burlas, yo te contesto. Esto es guerra de burlas. Vamos a ponernos todos a la altura del papirrín. Así. No, pero tú también. No, pero Armando, tú no. Hincados, no. Así. Todos así. Más abajo. Tú también, güey. Más abajo, Armando. Más abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! Ándele, lo senté. Ándele, lo senté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Se redujo más. Bueno, acción, muchachos. La categoría es, eres tan pendejo, pero tan pendejo. ¿O qué? Es la categoría del papirrín. Exactamente. Oye, eso es todo. Todo es para el papirrín. No le pasa al papirrín. No le hagas caso, Tamagotchi. Pásale, pásale. Tamagotchi. A ver, Armando, empiece usted. Yo le paso. A ver, papirrín, eres tan pendejo, pero tan, tan pendejo, pero no claves en la pendejez, que hasta hablas dos idiomas, hijo. ¿Cuál? Español y otra pura espendejada. Ándale, güey. Dios, yo, yo, yo. Esto es para Cristo. No, Armando. ¡Ambando! ¡Ambando! Papirrín, papirrín, eres tan pendejo, pero tan pendejo, que ni te voy a decir el chiste porque no lo vas a entender por pendejo. ¿Postávenme una cosa? Yo soy tan pendejo, pero tan pendejo, tan pendejo. ¿Qué? Que ya se me olvidó por pendejo. ¡Christoph! Es el turno de Christoph. Papirrín, eres tan pendejo, pero tan pendejo, pero tan pendejo, que te regalaron dos trofeos por pendejo. Uno por pendejo y el otro por si lo pierdes. Amigos, ya nos burlamos, pero ahora los quiero invitar a aventarnos un karaoke. ¿Cómo ven? ¿A cara? Sí, güey, pero nos vamos a vestir de mujeres pop latinas. ¿Cómo ven? ¿Va? Sí. ¡Órale! Al regresar a esto que se llama Toques al karaoke, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay! Y ya regresamos a Noches con Platanito, y seguimos divirtiéndonos con mis grandes amigas de Reto Famoso. ¡Ay! Y ya nos surge jugar Toques al karaoke. Tu voz es energizante, con toques, con toques, el karaoke. Pues, ¿qué les parece si empezamos con la chica dorada, Paulina Rubio? ¡Venga, Christoph! ¡Vamos, Paul! ¡Venga, Christoph! ¡Paulina! El público ya está gritando, Paulina, Paulina, ¿qué nos vas a interpretar? Uno de mis táxitos se llama Algo Tienes. ¡Muy bien! ¡Algo Tienes! Y aquí está Paulina Rubio, música. ¡Vamos, comadre! ¡Vamos, comadre! ¡Ahí está! Hoy no me veo igual, algo está pasando aquí, no me siento normal, es que me están alicinando. Es que yo estoy bien nervioso. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Qué pasó! ¡Sigue cantando! ¡Canta! ¡Canta! ¡Ay, no puedo! Este... ¡Cacharola, no! ¡Cirra, sirva! ¡Algo tienes que me citar! ¡Aaah! 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 ¡Este, tu mirada me ignoran! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Canta, canta! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Gracias! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡No puedo olvidar! ¡Aaah! 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 ¡Canta! 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 ¡Uno! ¡Una cosa! ¡Entrena! ¡Me encontré cuando así como no te pones tú! ¡Muy bien! ¡El aplauso para Shakira! ¡Que lo va a traer! ¡Una, dos, tres! ¡Tres cosas logró traer Shakira! ¿Duele? ¡Pase a su lugar por favor Shakira! ¡Todavía trae el contoneo! ¡Es el turno de Papi Rin! ¡Vamos! ¡Amantitiquita! ¡Se llega hasta este escenario! ¿Quién va a interpretar Amantitiquita? ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Un exitazo! ¡Lista! ¡Muy bien! ¡Y venga la música! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Tengo un novio! ¡Tengo un novio! ¡Y esas tensiones! ¡Todo! ¡Ay! ¡Metro! ¡Es el metro! ¡Metro! ¡Ay, qué ****! ¡Ay, qué ****! ¡Ay, qué ****! ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando! ¡Completo! ¡Completo! ¡Metro! ¡Metro sexual! ¡Metro! ¡Ay, qué **** sexual! ¡Metro! 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 ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Completo sexual! ¡Ya pasó! ¡Ay! ¡Aj joder! ¡El aplauso para Mandititita! ¡Mandititita nada más trajo un vaso vacío! O sea que no trajo absolutamente nada. ¡Bravo! Y ahora llegó el turno de Platanito. ¡Sí, señor! ¡Aquí está Julieta Venegas! ¿Cuál les va a interpretar, Julieta? Mi nombre es Chuleta Menegas. ¿Chuleta Menegas? Y voy a cantar una canción muy bonita que a todos mis fans les encanta, que se llama Eres para mí. ¡Eres para mí! ¡Lo recibimos con un aplauso! ¡Venga, música! ¡Eres para mí! ¡Me lo ha dicho bien! ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡Tiene que servir también! ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡Mamá! ¡No se lo quiera! ¡Eres! ¡Eres! ¡Canta, canta! ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡Aaah! ¡Me lo ha dicho! ¡Aaah! ¡No, espérate, espérate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para que no! ¡Levanta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es caraúr! ¡Aaah! ¡Tienes que cantar! ¡Eres para mí! ¡No se puede ni parar! ¡Me lo ha dicho! ¡Venga, venga! ¡Eres para mí! ¡No, no! ¡No vale! ¡Me lo ha dicho! ¡Eres para mí! ¡Me lo ha dicho! ¿Dónde están los gacones? ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡Sírvela bien! ¡Sírvela bien! ¡Cuidado! ¡Plátano! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Muchoso! ¡El aplauso para Platanito! ¡Ahora sí! ¡El ganador! ¡Definitivamente! ¡Fue Cristof el ganador! ¡ oh! ¡yeah! listen!!! Amigos, este fue Pocas al caroque, gracias a Cristhof, Armando Hernández, y a Reinaldo Rozella El Poquerín. No se pierdan Reto famosos por Estrella TV, y sigan con nosotros porque regresamos con Karla Peniche y Cody Sangón, aquí, en Noches con Platanito, ¡aisıyla! Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de frío La noche me ha de ser mi amor ¿Qué tal Monterrey hace? ¿Qué noches con platanito? ¿Qué tal me veía de Julieta Venegas? Como Frida Kahlo, la ceja te faltó Es que no, es imposible poder cantar así Bueno, pero tenemos a dos grandes actores jóvenes Fíjate, ella está en mi corazón, es tuyo Y él está en Team Wolf Venga, el aplauso para Carla Peniche Y Cody Sang-Yoon ¡Carla! ¡Bienvenida a Carla Peniche! ¡Team Wolf! ¡Bienvenida a Carla Peniche! 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 ¡Una gran amiga, gran actriz! ¡Guapísima! ¡Bienvenida a Carla Peniche! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oye! Ahora estás en mi corazón, es mío ¡Ay! ¡No! ¡Mi corazón es tuyo! ¡Así es! Oye, y aparte trabajas con el maestro, un actorazo, y el pano con Rafael Inclán ¡Ay! ¡Muy buen! Me tocó trabajar con el señor Rafael Inclán Una excelente persona, yo siempre que trabajo con actores de esa gran talla, siempre les pido consejos, porque pues bueno, estoy empezando en la actuación ¿Qué consejos te ha dado a ti, por ejemplo, Carla? Pues, la verdad es que yo siempre te digo, a todos les pido consejos, y el señor Inclán siempre me dijo, disfrútalo, disfruta la escena, mira, súper natural todo, y yo trato de que así sea, nos divertimos mucho Tú trabajas en un orfanato, ¿no? Eres como la directora del orfanato Del DIF Ajá, entonces, pues yo tengo que ver que quienes vayan a adoptar a los niños, pues sean, pues personas que el señor Inclán, pues en la telenovela, hace un personaje que ella es mayor, muy Y en la vida real también Y en la vida real también lo hace Entonces, hay que ver que el niño, pues cuando crezca, vaya a tener a sus dos papás, ¿no? Entonces, ahí es donde entran varios conflictos La polémica con si se lo van a dar o no Oye, y también, también estuviste en Como dice el bicho Ay, sí, ahí Dicho, como dice el dicho Como dice el dicho, estoy agradecidísima con esa gran producción porque me dieron la oportunidad de protagonizar y también he sido antagónica en la serie Como dice el dicho A fuerza ni los zapatos entran, fue el primer dicho que hizo Ah, yo pensé que me estabas diciendo a mí Ah, es un refrán Son más los truenos que el agua, el perdón cura lo que la mentira daña, son algunos de los dichos Camarón que se duerme, amanece en el coctel ¿Verdad? De tal palo De a las tías No, nació Villalpando Muchísimas gracias, Carla Y miren también, y con el otro invitado de lujo Ay, güey Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hacía tu vida de chavito ahí en Cincinnati? ¿Qué hacías? I had a little bit of an interesting bring up, you know, you guys are talking about orphanages. I was actually adopted at the age of 12. I was taken away at 9. I guess going through the adoption system made a little interesting, one could say. You know, a bit of a rough upbringing. But, you know, I'm very thankful for my adoptive mother now. She's given me, you know, the opportunity to be on heels. I'm very grateful for her. I love you, mom. Órale, fíjate, fíjate qué coincidencia. Estábamos hablando precisamente de la novela. Se trata de más o menos tu vida. I totally, I need to start watching it because I would totally relate to that part. Like, that'd be really cool. Oye, y platícanos de este gran proyecto en el que estás ahora que se llama Tim Wolf. Oh, Tim Wolf. Trata de unos chicos de la preparatoria y de repente, boom, se convierten en hombres lobos. Tu personaje. Yeah, Brett, yeah. Tú eres un jugador de la cruz en las tardes y de repente en la noche te transformas completamente y eres como la parte de una manada, ¿no? We are Buddhist werewolves, actually. My pack leaders, they told me. ¿Por qué budistas? You know, that was, you know, a connection with Jeff Davis, the creator of the show. He also, you know, created Criminal Minds. And, you know, I think that it was an interesting dynamic because, you know, werewolves are very, you know, outlandish. They're wild. They're unpredictable. And Buddhists are all about self-control and knowing oneself. So you put those elements together and it makes a pretty powerful pact. It's like knowing oneself and knowing how to use your dark side for good, one could say. ¿Cuánto tiempo dura la transformación en maquillaje para que te conviertas en un lobo? You want to turn into a wolf? No, no, no. I think, what do you guys think about a clown wolf on Teen Wolf, yeah? Yeah. Yeah. I think we're all starting. Jeff Davis, do you hear that? Clown werewolves. Give me the roar. ¿Cómo ruque un lobo? A ver. Vamos a ver unas escenas de Teen Wolf. Vamos a ver esto. Como viene. ¿Qué haces eso para? Porque estás miedo. ¿Por qué puedo sentirlo de ti desde el campo? ¿Estás hurto? No. ¿Estás aún vivo? Obviamente. ¿Estás bien? ¿Estás bien jugando? Es increíble. No se la puedan perder, por favor. De verdad que es un placer tener a estos dos grandes actores aquí. Y bueno, tú qué. Los quiero invitar a jugar algo bien divertido que se llama Te Tiro el Pájaro junto con Javier Rosas. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Sí, a regresar aquí, Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¿Por qué me dejaste de una vida mía? ¡Que tú eres mío! Ya estamos de eso aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con estos jóvenes actores. Y se une Javier Rosas. Bienvenido nuevamente. No, Javier. Javier, he's a very good cantante. Ay, al ratito se va a quedar para cantarnos aquí, Javier. Pero ahora es momento de jugar Te Tiro el Pájaro. Te Tiro el Pájaro. Pues vamos a empezar con Cody. ¡Vamos, Cody! Hasta que escuchen la música comienza. Ahora. ¡Ahora! Es el turno de Cody. Ahí empieza, inicia el juego Cody. Le pasó Rosando al Pájaro de Platanito. Es buen... ¡Dos! ¡Qué rápido lo está haciendo Cody! ¡A tres! ¡Le falta solamente uno! Se ve que iba a la playa muy seguido. ¡Como lobo es bueno como tirador de frisdíceps! ¡Y le tiró nuevamente! ¡Y ahí estuvo! ¡Sí! ¡Los cuatro en un tiempo récord! ¡Lo hiciste perfecto! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Qué bien lo hizo Cody! ¡Qué estupenda la muestra que nos acaba de poner! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver porque ahora es el turno de Carla! ¡Muy bien! ¡Good job! ¡Cuando escuchas el sonido comienzas, Carla! ¡No te tenemos miedo! ¡Va! Ahí se prepara Carla Peniche y lanza el primero y nada. ¡El segundo y nada! ¡Uy, uy, uy! Ahí se surta nuevamente de frisdíceps. ¡Pide porra! ¡Pide apoyo del público! ¡Piensa que así con el apoyo le van a dar! ¡Le den el casco aplastadito, pero nada! ¡Aviento otro puño que se va para ahora! ¡Ya tirón de Cody! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio en la mera careta! ¡Ya me tiró el mío! ¡Sí, señores! ¡Dos! ¡Le quedan dos a Carla! ¡Tres pájaros de un solo trancazo! ¡Ya lleva tres! ¡Solamente le falta uno! ¡Estamos a un pájaro! ¡Un solo pájaro y listo! ¡Habrá terminado la tarea! ¡El último es el de Javier Rosas! ¡Que nomás lo rosa, pero no le da! ¡Con fiesta! ¡Ahí logró tirar Carla los cuatro pájaros! ¡Buen trabajo, Carla! ¡Muy bien, pero ahora es mi turno, público! La tarita se quita el saco, muy salsa. Se siente muy propio, como que cree que va a ganar. ¡Ahí está el sonido! ¡Que le indica que ahora es el tiempo de tirar! ¡Y ahí está tirando! ¡No más que está tirando Frisbees a lo loco! ¡Parece que quiere! ¡Ah! ¡Ya tiró uno! ¡Ya tiró dos! ¡Bien! ¡Uno solamente! ¡Tiró el de Cody! ¡Ahí está Platanito lanzando sus Frisbees! ¡Y ya logró tirar mi pájaro! ¡Lleva dos! ¡Le quedan dos pájaros por aplacar! ¡Dos pájaros por vencer! ¡Vamos a ver si en esta ocasión logra tirarlos en un buen tiempo! ¡Parece que no! ¡Parece que Cody sigue a la cabeza! ¡Ahí le atina en la mera cara a Cody! ¡Que se marea un poco por el trancazo que le acaba de dar Platanito! ¡Está ya perfecto ese tiro! ¡Logró tirar el pájaro de Carla! ¡Y ahora nada más! ¡Le falta tirarle el pájaro a Javier! ¡Le hacemos señas! ¡Es por aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó ahí Platanito? ¿Eh? ¡Por favor Carla! ¡Y el ganador fue... ¡Cody! ¡El Big World! ¡Muy bien! ¡Gracias a Carla Peniche! ¡Cody! ¡Muchísimas gracias! ¡Y mi amigo Javier Rosa se queda porque regresamos con su tema! ¡Ibeca olvidando aquí en Noches con Platanito! ¡Ay guay! ¡Ya primero! ¡Sé que la pasión te sube, sube! ¡Mírate! ¡Me gustó la vida! ¡Rece! ¡Me gustó andar en el cuello! ¡Y el peligro! ¡Me gustó andar en el cuello! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, Cleo, no sé con qué! ¡Ay bueno! No importa Villalpando porque ahora es momento de ponernos a bailar, híjole, porque tenemos el ritmazo de Javier Rosas y su artillería pesada con el tema ¡Ibeca olvidando! ¡Javier Rosas! ¡Traje Rosas! Es lo que pensabas, que te estaría esperando, seguro eso imaginabas Seguiría contando tus ideas tan absurdas, ¿a poco tú crees que me ibas a ver la cara? Hace tiempo no me trago tus mentiras, ni me inquietan tus llamadas Tú te fuiste y no te importó que al partir me lastimabas Destrozaste mi alma en pedacitos, ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir Y ya no me busques si algo tienes de decencia Lárgate muy lejos que ya no quiero saber de ti Pues para vivir no necesito tu presencia Vas a entender que no se daña a quien se ama Lárgate pronto que no quiero verte más, de ti ya yo no quiero nada Y te vas olvidando de mí y de este amor, mamacita Javier Rosas ¡Adiós! Tú te fuiste y no te importó que al partir me lastimabas Destrozaste mi alma en pedacitos, ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir Y ya no me busques si algo tienes de decencia Lárgate muy lejos que ya no quiero saber de ti Pues para vivir no necesito tu presencia Vas a entender que no se daña a quien se ama Lárgate pronto que no quiero verte más, de ti ya yo no quiero nada ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Qué buena rola, Javier! Déjenme decirle a todos los amigos que nos están viendo Métanse a la página de EstrelaTV.com Noches con Platanito Porque Javier Rosas nos dejó, híjole Un material exclusivo para todos ustedes Un gran musical, ¿sí o no? Así es, compadre, pues compadre Muchísimas gracias, gracias muchachos Deseamos mucho éxito con este nuevo álbum Gracias a Javier Rosas Gracias a Cristóbal, a Armando Hernández Al Papirín, a Carla Peniche A Coby Fanculo Y sobre todo a este hermoso público Nos vemos la próxima ¡Ay, güey!